He venido hasta Guinea Ecuatorial, uno de los lugares más peligrosos y mortales del planeta. Todos los años, miles de personas mueren al intentar cruzar estas tierras. ¡Mirad! ¡Una lombriz para comer! Osos, libélulas, serpientes, ponis y unicornios de colores suponen un peligro para quien pisan estas tierras. ¡Mirad chicos! ¡Un canguro! ¡Vamos tras él! ¡Hola! Mi nombre es Belgris Echegoyen y voy a intentar sobrevivir 21 días en estas tierras. Vamos a ver qué pasa. ¡El último superviviente! Soy nutricionista profesional y me he preparado toda la vida para pasar 21 días en este sitio rodeado de tierra y de piedras duras. Desearme suerte. Para esta aventura me he traído lo necesario y es una navaja de gran tamaño, lo utilizaré para cortar carne y algo muy fundamental para este viaje, una pinza para tender la ropa, claro. La primera ley de supervivencia es encontrar agua, ya que el cuerpo tarda tres días en deshidratarse. Me ha parecido ver un afluente de agua por allí. Vamos, vamos. Mirad chicos, he encontrado un agua de manantial fresca. Vamos a probarla. No me gusta. Creo que he encontrado algo que podrá hidratarme mucho mejor. Venir, venir. Eh, sí, aquí, aquí está. Eso es. Cinco litros de vino. Ok. No hay que olvidar que el vino contiene uva, y la uva es fruta, así que me he puesto fino a fruta. Si no quiero ser devorado por las ranas y los grillos, debo de construirme un refugio para pasar la noche. La haré de piedra y de barro. Vamos a ver. Y esto ya está. En tan solo cinco minutos me he construido un refugio acogedor para pasar la noche. Llevo aquí media hora y ya me duelen hasta las pestañas, pero me apetece hacer algo de cardio. Así que venga, vamos, a correr. Vamos, vamos. Si buscamos bien, podremos dar con árboles frutales. Por ejemplo, este algarrobo, aparte de algarrobas, también da uva. Me la voy a comer. Soy un hombre de recursos, así que con este palo podré hacer un tirachinas para ver si como algo sólido. Que no me veo harto de comer. Vaya chapuza que he hecho. He ido recolectando unos materiales que me he encontrado, con la idea de fabricar algo un poquito más potente. Soy consciente de que si no ingiero proteínas, pronto moriré de inanición. Debo de cazar. Me ha parecido ver una gallina allí, en lo alto de aquella colina. ¡Toma! Lo siguiente que debo hacer es un fuego, ya que la carne debo de cocinarla si no quiero enfermar. Debo de dirigirme al norte, donde me han dicho que hay una pequeña colonia de aldeanos donde podrán ayudarme. Hacia allí, venid. Venid. Esta aventura va llegando a su fin. Vine para pasar 21 días, pero tras una hora y cuarto, ya estoy hecho polvo. Bueno, voy a dar por concluida esta aventura que realmente me ha hecho pensar. Que en realidad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Pero voy a entrenar para poder realizarla por completo y volveré. Hasta luego. Lucas.